Estar contigo era la única cosa bonita Pero ahora me debilitas, eres pura criptonita Solo cuento con reales, no aprecio a más pibas Mi amor eterno siempre será para quien me dio la vida Dejo actuar a su propia manera el karma Despertando todo pedo un domingo en la cama Las cosas que me dices son como el logo de capa Me prometes el mundo pero luego me das la espalda Estar contigo era la única cosa bonita Pero ahora me debilitas, eres pura criptonita Solo cuento con reales, no aprecio a más pibas Mi amor eterno siempre será para quien me dio la vida Dejo actuar a su propia manera el karma Despertando todo pedo un domingo en la cama Las cosas que me dices son como el logo de capa Me prometes el mundo pero luego me das la espalda Aún sigo creyendo en que no importa la distancia Y a pesar de eso siga habiendo diferencias Al final ni yo sé para qué darte las gracias Y por tanto llorarte mis ojos parecen Venecia Mis iris llevan tatuadas tus iniciales La calma llega después de largas tempestades El viento te llevó y con él se fueron nuestros planes Que con el tiempo yacieron en medio de huracanes Paso de órdenes, me mantengo fiel a mis márgenes Somos jóvenes aunque en un futuro cadáveres La botella y tú erais las únicas que me oían cuando en mis hombros no se sostenían ni un par de ángeles Valora día a día cada cosa que posees Que cuando menos te lo esperes se marcha lo que más quieres Tu cuello para mí fue el fruto prohibido por el cual caí vendido ante tu veneno de serpiente Cometiendo errores de los que nunca aprendo Apunto a tu mirada y queda directa en el centro Si tengo los ojos cerrados no es porque esté durmiendo Sino porque con tus besos haces que sueñe despierto Un futuro excelente a través de grandes lecciones Letras por pasión y no para dejar huella No volveré a nombrar ninguna de mis adicciones Ya que mi visión más caro fue haberme enganchado a ella No sabes la de insomnios que has permanecido en mi mente No entiendes el daño sufrido sin ser causado por golpes La cuerda estaba tensa pero recuerda que si no fuera por tu fuerza seguro que el aire no la rompe Termino oscureciéndose hasta lo más brillante Perdóname chica si resulta impertinente Ojos color esmeralda, desayuno con diamantes Tu sonrisa dando vueltas al planeta Julio Verne Sin día en abril ya no habrá aguas miles Separaos por una guerra sin protección de civiles Espero que algún día te des cuenta de lo que hiciste Y que no sea yo el que acabó por arrepentirse Estar contigo era la única cosa bonita Pero ahora me debilitas, eres pura kriptonita Solo cuento con reales, no aprecio a más pibas Y que no sea yo el que acabó por arrepentirse Solo cuento con reales, no aprecio a más pibas Solo cuento con reales, no aprecio a más pibas